Toda la información del Lobo, que ya presentó nueva camiseta y la podés tener comunicándote con la sede, la tenés todos los días en las redes sociales seguinos en Facebook, Instagram y Twitter y por supuesto, mirá en vivo todo lo que pasa en el Lobo, en nuestro canal de Youtube, Lobo TV Este fin de semana, el Lobo rodó el capítulo 3 de esta película del Torneo Federal A La escala era la provincia de Entre Ríos, la ciudad Concepción del Uruguay Allí nos esperaba gimnasia y esgrima de Concepción un enfrentamiento clásico en esta categoría El equipo de Leo Fernández entrenó el sábado por la mañana en nuestro predio luego almorzó en la concentración y cerca de las 2 de la tarde emprendió viaje a la tierra de Urquiza Fue unos meses a caseros y su estrato roja se hizo el tor vecino que hoy suena la radio la ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote Alquiló una rana rubia, tibia y aragana se morían de ganas de matarla una linda damita de concordia el más bello fuese la que que jamás frustró le hizo un par de promesas intrudentes y así fue que de ellas se aburrió las minitas aman los payasos y la pasta de campeón El pibe de los astilleros nunca se rendía como un palacete por un par de días rapiñaba montado a los contáñer el maldito amor que tanto miedo da La delegación viajó 5 horas que unen a las parejas con Concepción del Uruguay cerca de la tardecita llegamos al hotel Carlos I lugar de alojamiento para el lobo antes de la cena hicimos una previa y allí apareció Pío un personaje que vino emocionado para reencontrarse con su lobo querido De estar vivo con los años que tengo se lo debo a Esportivo Esportivo lo llevo en el corazón El Mindo agarraba la pelota cuando la sacaba en el medio de la cancha y se encaraba para hablar del arco lo volteaban tres veces y se levantaba y seguía Subíamos al colectivo que íbamos a Cañada de Gómez e íbamos cantando y veníamos cantando porque cuando vienen acá y a pronunciamiento yo los voy a ver siempre me junto con algún conocido en la tribuna y ahí quedo En este programa que hacemos en la noche previa de los partidos un clásico ya de Lobo TV hablamos con Leo Fernández allí minutos antes de la cena Siempre digo que en un inicio del campeonato y con tantos jugadores que han llegado creo que el tiempo prudencial para incorporar un montón de cosas en la cuarta, quinta fecha ahí me parece que ya se va a ver el equipo a pleno con gimnasia mañana, con Douglas de local después tenemos un parato donde reacomodaríamos y ya, bueno, no pararíamos hasta más de mitad de año así que creo que es una muy buena seguidilla del partido yo creo que ahí va a llegar el plantel a pleno luego de la cena, el descanso y el domingo bien temprano arriba para un buen desayuno y otra previa por Lobo TV en este caso en el balcón allí hablamos con Mauro Giergergiuk y con Gastón Gagliardi y Alejo Berardi integrantes del cuerpo técnico la importancia del GPS de la tecnología tenemos cosas puntuales por mejorar pero creo que estamos en el camino correcto creo que sobre todo la constancia en el trabajo al final paga con los GPS hizo una inversión porque el día de mañana quien esté lo va a utilizar y invierte con nuevas tecnologías que la verdad son fundamentales el GPS es el 100 de cada jugador y en cuanto a eso Pablo después dosifica las cargas para cómo trabajar en la semana del día uno que llegamos fuimos agregando 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 y la idea es siempre seguir siempre seguir agregándole cosas siempre para progresar luego de la linda previa que hicimos para Lobo TV llegó el almuerzo dos de la tarde la charla de Leo y luego al colectivo de los sueños para unir 30 cuadras entre el Hotel Carlos I y el Estadio de Gimnasia que fue escenario de la B Nacional hasta allí llegó nuestro querido Lobo de las Parejas para seguir escribiendo capítulos fue derrota inmerecida injusta el equipo está dando pelea y lo mejor está por venir te dejamos el resumen en la voz de José Duto y que puedan disfrutar del partido señoras y señores allí frente al balón el número 9 Rubén Tarasco hacia la punta izquierda con él Juliana Costa sigue Ardetti se va a meter en diagonal hacia adentro la pelota que va para Slotago y va a quedar solo frente al Anciani mató bien allí y le sacchicó bien el arco al Anciani una muy buena llegada del número 1 de Esportivo en estos 8 minutos de partido Pichichiri con Briñones Briñones le va a pegar Briñones quiso sorprender la pelota que se va para el ingreso de Tarasco Tarasco que la mató la acomodó la dominó se mete en diagonal hacia adentro sigue Tarasco metió el centro para quien y después bueno la llegada de Esportivo fue clarísima también lo tuvo Cereciu se fue muy cerquita del palo defendido por Flores Orique y Esportivo largo pelotazo a campo del Lobo el anticipo de Lichner para salir jugando con Rivero Rivero para Briñones sigue Briñones ponele la jerarquía la pelota que rebotaba allí y ya fue protagonista en algunas jugadas de este partido la pelota que la tiene ahora el número 10 García García que la ponía larga para Slotago el anticipaba allí Robertino Lanziani lo tocó y el árbitro Álvaro Carranza que está marcando la pena máxima allí Álvaro Carranza está dando todas las indicaciones Robertino Lanziani saltando allí en el medio del arco allí le va a pegar Tarasco le va a pegar le pegó gol gol de Gignasia a costa a costa para Rivero Rivero con Briñones sigue Briñones larga pelotazo hacia adentro para Vargas va a venir el Mucapiel anticipó pelota que va a los pies de Slot Tower sigue Slot Tower se mete en diagonal hacia adentro el hombre que le convirtió en el penal la pelota que la tiene García se metió en diagonal hacia adentro va a buscar el pie y allí estaba Robertino de Tarasco para que la vuelva a recuperar ahora Rivero Rivero que sale jugando con Briñones Briñones que se metió en diagonal sigue Briñones se va a meter pelota hacia atrás Bucapiel el anticipo ahora de Sieger la pelota que la recuperaba ahora Seymandi para salir jugando con Rivero Rivero para Costa vino el centro de Acosta el anticipo de Salvatierra y la pelota que se va a las manos y el balón que cae a los pies de Romero Romero ahora con La Petina La Petina con Retamar sigue La Petina va a venir el centro el rechazo no llegaba nadie el balón que lo recuperaba ahora Rivero Rivero que le pegaba la pelota que la tiene Seymandi largo pelotazo ahora para Retamar sigue Retamar con el balón se viene la contra de Esportivo va a venir el centro el anticipo ahora de quien de allí de un hombre de Esportivo que era La Besi no la pudo dominar el anticipo de Rodas la recupera ahora el Belupis y Chini para salir jugando con La Besi La Besi con Retamar sigue Retamar la recibe allí por el costado izquierdo Retamar hace la pausa sigue Retamar busca el perfil no puede salir sigue Retamar se metió en el área busca el centro los puños va a venir el tiro libre le va a pegar Fabre le pegó y el balón que se va va a venir el tiro de esquina allí todas todas las cabezas todas el cabezazo de Romero y la pelota que se va al primer palo a las manos se recuperó Soto se metió dentro del área le va a pegar le pegó le va a pegar Rodríguez y vino el centro vino el centro el rechazo de Fabre para que la recupere Romero Romero hacia atrás ahora la petina la petina para el velo el velo hacia adentro el rechazo no la podía recuperar la vuelve a recuperar el equipo deportivo los pies de Seymandi lo que viene en nuestro mundo lobo es el gran locro esportivista este sábado primero de mayo al mediodía con todas las condiciones de seguridad e higiene necesarias retirar en el salón de calle 24 el primero de mayo y el domingo 2 de mayo 4 de la tarde llega Douglas Hay de Pergamino un clásico de la categoría lo vas a ver en vivo desde las 3 de la tarde por Lobo TV nuestro canal de YouTube toda la información del Lobo seguila en las redes sociales Esportivo el más grande de la región rumbo al centenario de la región el más grande y el más grande de la región Gracias.